Francamente, es una auténtica locura, un auténtico disparate, diría yo. Estamos asistiendo de nuevo a otra ceremonia de la confusión con declaraciones, con rectificaciones, con contradicciones permanentes. Ya nadie sabe quién está al mando a Cantabria, si es el presidente, si es el consejero de Sanidad, si son los jueces y lo que es peor aún, nadie sabe en este momento a qué atenerse en esta comunidad autónoma, porque el gobierno de Cantabria no tiene un plan B, el gobierno de Cantabria no tiene un plan alternativo como tienen, o al menos están tratando de tener otras comunidades autónomas. Yo creo de verdad que esto es un disparate colosal y que si nadie lo remedia, pues vamos a ver situaciones a partir del día 9 en la que se van a poder celebrar reuniones multitudinarias en domicilios o incluso botellones en la vía pública hasta las 5 de la mañana, mientras la hostelería continúa cerrada y los hosteleros de nuestra región no pueden trabajar, porque, insisto, el presidente Miguel Ángel Revilla no les deja hacerlo.